Bueno, han sido dos jornadas muy importantes esta asamblea, venimos también de una semana con reuniones de comisiones, inauguración de biblioteca de la adecuación, pero quería preguntarle qué balance hace sobre estos dos días de la 37ª asamblea. Bueno, como ustedes habrán podido apreciar, son días de debate, de discusión, donde lo ideológico no puede dejar de estar en la casa de la política, en la casa de las leyes y de la discusión. Y cuando las discusiones son entre todos los países que conforman esta casa, es mucho más diversa, pero se aprobaron tres leyes muy importantes. Una de las leyes venía desde hace tiempo, cuando la senadora, mandato cumplido por la provincia de Tucumán, Mirkin, fue una hacedora de esta tarea que era la ley del tiempo de cuidado. Algo que hacía a la temática de esta asamblea y que ella dejó la actividad parlamentaria sin haberla visto plasmada, ni siquiera en nuestro parlamento argentino, pero hoy, y quiero, la voy a llamar y le voy a dar la buena noticia que en Latinoamérica ya es esta ley una realidad porque fue aprobada el día de hoy. Y hace al marco de la temática de la asamblea como así también el uso de las tecnologías y varias declaraciones que se hicieron, dos de ellas que fueron propuestas también por el grupo argentino de las nueve declaraciones aprobadas. También el día de ayer hicimos como mesa y como junta una expresión de condolencias a un gran parlamentario, miembro de esta casa, por muchos años el doctor Rubeo. Entonces tuvimos una semana de intenso trabajo, pero esto se vio en haber concluido con importantes exposiciones movilizadoras, entre ellas el tema migratorio, que fue lo que generó el profundo debate porque las mujeres, las niñas, son las que más sufren el flagelo de la migración y del migrante forzado. Entonces hemos creado un comité de trabajo para que coordine esta tarea que fue una propuesta de una ex presidenta, una mujer tan valiosa como la senadora Paredes de México, donde propuso la creación de un comité que coordine esta tarea porque el tema migratorio es un tema del mundo, pero a nuestra región, que es nuestra tarea, es una necesidad imperiosa de que abordemos juntos porque ningún país puede solo. También el tema del terrorismo, que fue un año de trabajo intenso y en todos los temas es transversal la perspectiva de género. Nosotros en Argentina tenemos nuestra comisión, la banca de la mujer, donde todas las normas que legislamos tienen la perspectiva de género. Esa es la razón por la que este año en esta asamblea hemos anunciado como parte del trabajo parlamentario, como mesa, hemos creado la oficina de género desde Parlatino para tener datos en la región y para no solo hacer un seguimiento, para poder compartir y acompañar desde esta casa a los países que aún no tienen normas que tenemos otros. Y no solo eso, sino seguir y hacer un seguimiento de los resultados y el impacto que tienen estas normas en los países que ya existen. Por ejemplo, la paridad, tema que surgió hoy también. Entonces, quizás lo que a nosotras, como argentinas se naturaliza porque tenemos leyes que aún en la región, como la paridad, no las tenemos. En otros países, también como argentinas, interpelarnos que los números no superan, como el caso que hemos escuchado, los casos que hemos escuchado en esta asamblea. Entonces, para lo que nos falta avanzar y para lo que tenemos, compartir y trabajar como hermanos latinoamericanos y caribeños para poder ayudarnos, abrazarnos y ser solidarios entre nosotros en momentos difíciles. Así es que me voy a terminar el día de hoy como presidenta de esta casa agradeciendo a la delegación argentina, agradeciendo al Senado de la Nación Argentina, a la señora presidenta, haber permitido que ustedes estén acá, que siempre han sido argentinas colaboradoras y soportes para poder replicar, mostrar en toda Latinoamérica el trabajo parlamentario de esta casa. Agradecer a todos los parlamentarios por la participación y de una asamblea que fue más que fructífera y seguir trabajando y seguir esforzándonos día a día para cumplir con la misión de parlamentarios y con el objetivo que tiene esta casa, la casa de las leyes de los hermanos latinoamericanos y caribeños. Gracias. Gracias.